Buenas tardes, ¿quién anda por ahí? Hola mis amiguitas y amiguitos, ¿quién anda por ahí? Buen día a todos, es mi primer en vivo este año, no había hecho en vivos porque yo quisiera todos los días conectarme pero ando diario corriendo, ¿quién me saluda? ¿de dónde me ven? ¿dónde están? Yo pues ya saben estoy en Guadalajara y pues aquí, desde aquí transmito, aquí vivo. Y bueno, pues hoy me conecto, como les digo, yo quisiera conectarme todos los días pero pues hago un montón de cosas y no me puedo conectar ni todos los días ni todos los sábados porque normalmente me conecto los sábados a ser en vivos, como a esta hora, como a las 6 de la tarde. Cuando me conecto, generalmente es sábado, 6 de la tarde. Pero no había podido conectarme en todo el año. Hola y Sandoval. Buenas noches. Bueno, buenas tardes, casi noches. Este, yo les voy a hablar ahorita de los productos como les puse en la parte de atrás. Este, les quiero hablar de Neomiskin, les quiero hablar de Nutri Swish y les quiero hablar del aceite de moringa. No sé si ustedes ya me conocen, si quieren al final podemos hacer un masajito, el masaje que yo normalmente hago, este, por las noches con el aceite de moringa. Pero primero quiero platicar, que platiquemos de los productos y al final si quieren, si ustedes me dicen que quieren hacerlo, pues lo hacemos. Les voy a empezar a platicar primero sobre el aceite de moringa. Quienes no me conocen, yo tengo 50 años y pues así como la parte de la imagen de atrás no es como empecé yo mi trayectoria, yo la empecé. Les voy a poner una foto. Déjenme ver si sé esto porque, ay Dios, qué complicado. No, no sé cómo se hace. No sé cómo se hace. Yo empecé, yo tenía mi cara bien arrugada. Yo tenía esto así súper, parecía pergamino, súper arrugado cuando yo empecé a usar el aceite de moringa. Y de hecho ayer una chica me mandó su resultado del aceite de moringa y se le ve súper bien su piel porque se le ve súper humectada la parte de los ojos, de las arrugas de los ojos. Hola Efraín. Gracias Efraín. Pues ahorita les estoy platicando sobre los productos que uso, que realmente fue cuando, hace como cinco años, cuando yo tenía como 45 años, que descubrí que tenía mi cara súper arrugadita. Si van a ver mis videos que subo, ahí se ve cómo se me veía súper arrugado. Bueno, soy, prueba no pareces de 50. Gracias Antonia. Pero sí, pero sí parecía con la foto que tengo ahí que subo, que estaba bien arrugada de aquí. Ay Dios, cuando me tomé esa foto fue así como de no puede ser que yo esté tan arrugada. Una crema para arrugas sabor que me recomiendes. Saludos desde Ecuador. Saludos y Sandoval. Bueno, de hecho esta persona que les digo que voy a subir un video de cómo estaba bien arrugada y con el puro aceite de moringa, ha mejorado mucho. Ella está como yo porque estaba bien arrugada y ya se le bajaron mucho. Y con el aceite de moringa, es que el aceite de moringa como que humecta mucho la piel. Yo veo como que humecta. Y a veces las arruguitas que tenemos en los ojos es porque nos falta hidratación y se ve bien arrugado. Yo pienso que cuando yo estaba súper arrugada era eso, que me faltaba hidratación en mis ojos. Entonces, esto para tú que me preguntas de Ecuador y Sandoval, el aceite de moringa, yo en México lo vendo porque yo les empecé a decir que lo hicieran y se los empecé a recomendar. Y había gente que me decía, yo no lo voy a hacer, tú véndemelo. Entonces, por eso yo lo hago y lo vendo dentro de México porque me lo piden. Pero el aceite de moringa lo pueden hacer, por ejemplo, Antonio me dice que se hace envíos a California. No puedo enviar de fuera de México porque he tratado de enviarlo, pero no me permiten enviarlo en las paqueterías. Me dicen que no, que porque es líquido y no sé qué. Entonces, no se puede. Entonces, yo les digo, quienes no viven en México, les digo, hola, Marianita. Les digo, háganlo ustedes. Es muy fácil. En mi YouTube, Alba Tips, se llama igual que aquí, tengo la forma de hacerlo. Es muy sencillo. Se hace con aceite de oliva, con moringa, perdón, aceite de almendras y con moringa se pone a fuego María, a baño María. Por una hora va a fuego bajito y ya se cuela y este es el producto. Entonces, si van a mi YouTube, Alba Tips, ahí tengo cómo se hace y también tengo el masaje que normalmente hago, que les digo que si quieren ahorita lo hacemos al finalizar mi en vivo. Y así es como yo empecé y así es como pueden empezar ustedes a disminuir arrugas. También es importante hacerlo con masaje porque recuerden que es nuestra cara también tiene músculos. Entonces, los músculos de la cara se van cayendo. Entonces, además de mejorar las arrugas, con el masaje levantamos ese músculo que se está cayendo. Entonces, quienes no viven en México, háganlo con la receta que tengo en mi YouTube, Alba Tips. Quienes viven en México lo pueden hacer también así o lo pueden comprar conmigo. Este lo doy en $200 pesos más $150 al envío o dos por $500 pesos. Y me lo pueden pedir en mi Facebook Alba Tips o Instagram Alba Tips Oficial por inbox. Me lo pueden pedir ahí. Entonces, como les decía, yo empecé a usarlo a los 45 años sin expectativa. Yo no sabía qué iba a pasar. Yo lo único que vi es que tenía mis ojos súper arrugados y que tenía que hacer algo urgente. Entonces, me empecé a investigar y empecé a ver que el aceite de moringa estaba buenísimo para reducir arrugas y lo empecé a usar sin saber qué me iba a pasar o en cuánto tiempo iba a haber resultados. Dice Zuli, en $350 sale caro. Por eso te digo que yo les digo cómo lo hagan. Yo lo vendo para quienes no quieren hacerlo y lo quieren comprar. Quienes lo quieren hacer en mi YouTube, que se llama igual que aquí Alba Tips. Tengo cómo lo hagan y pueden ir a ver para hacerlo ustedes. Este solamente lo vendo para quienes me lo quieren comprar porque mucha gente me dice tú véndemelo y yo se los vendo. Ese es el precio. Entonces, hay gente que me dice en cuánto tiempo voy a ver resultados. Y la verdad, por lo que he visto de la gente que lo usa y de mí misma que lo usé, te puedo decir que varía dependiendo de tu piel y dependiendo, pues, sobre todo de eso, de la constancia y de tu piel. Hay personas como esta chica que les digo que me mandó su antes y después, que tenía igual de arrugado que yo y ya se le ve muchísimo mejor su piel casi sin arrugas. Y yo creo que lo está suando como dos meses. Entonces, yo más o menos, cuando lo empecé a usar, nadie me dijo en tanto tiempo vas a ver resultados. Simplemente lo usé con mucha constancia todos los días. Y más o menos, perdón, más o menos como a los cinco meses me vi mi cara y dije wow, o sea, sí está funcionando. Pero no llevaba una medición. Estoy diciendo un promedio aproximado porque yo tengo cinco años usándolo. Entonces, puede ser que desde el primer mes veas muchas mejoras con tus arruguitas o puede ser que te tardes a lo mejor tres, cuatro meses porque acuérdense que tampoco no es inmediato. O sea, no es un milagro. Acuérdense que llevamos muchos años sin a lo mejor usar el producto adecuado. Cuando lo empiezas a usar, empieza a trabajar. No es de un día a otro, pero puede ser que de dos a tres meses ya puedas empezar a ver resultados con mucha constancia. Dice Efraín, soy de Perú, tengo 48 y no parezco. Ah, qué bien, qué padre. Darlene, dice no haces envíos a usar. No me dejan. ¿Cómo se hace el aceite? Lo pueden ver cómo se hace en mi YouTube que se llama Alba Tips. Ahí busquen mis videos, tengo cómo se hace y también tengo cómo se aplica. Mira, no hago envíos fuera de México, no porque yo no quiera, sino porque no he encontrado una paquetería que lo mande fuera de México. O sea, yo sí he preguntado, pero me dicen que como es al líquido, no lo pueden mandar fuera de México. Entonces me dicen, a lo mejor lo puedes mandar, pero lo van a tirar a la pasada de la aduana. Entonces por eso no me he animado a mandarlo fuera de México. Pero les digo, quienes quieren hacerlo, vayan a mi YouTube. Ahí tengo un tutorial de cómo se hace paso a paso y cómo se aplica. Entonces, importante hacerlo, aplicarlo. Yo lo aplico. ¿Cómo es mi rutina de día? En la mañana me pongo el Neomis Kit, que ahorita les voy a platicar de este. Quizás ya han visto algunos de mis videos. Este va después del maquillaje y después de las cremas. Es un spray, se rocía con los ojos abiertos porque como tiene glutatión también mejora la visión en la cara, en el cuello. Ahorita les voy a platicar de este. Y en la noche me lavo mi cara y me aplico masaje con el aceite de moringa. Después de como una hora ya me aplico el Neomis Kit, porque este se aplica dos veces al día. Entonces, el aceite de moringa para quienes quieren empezar, porque tienen costos diferentes. Este cuesta 200 pesos y este cuesta 1,100 pesos. Este tiene mayor costo, pero hace mucho más cosas que este. Son complementarios, por eso yo no dejo de usar ninguno de los dos. Quienes no pueden comprar los dos, les digo, empieza con el aceite de moringa, porque el aceite de moringa te va a empezar a ayudar a hidratar tu piel. Como les decía, a veces es deshidratación lo que tenemos en la piel. Entonces hay que empezar al menos a hidratar la piel y hacer masajitos para empezar a mejorar tu piel. Cuando ya te puedas comprar este, pues entonces te compras este. Pero por lo pronto, súper recomendable que empiecen con el aceite de moringa. Ahora, en el caso de el Neomis Kit, este Neomis Kit, como les digo, el aceite lo tengo usando desde los 45, 5 años. Y ahorita que ya tengo 50, justo cuando cumplí 50, conocí este producto que se llama Neomis Kit. Entonces tengo usándolo 10 meses, prácticamente. Cuando yo lo empecé a usar, a mí me dijeron los beneficios que podía tener. Y pues yo, conforme lo iba usando, yo les iba platicando de lo que iba pasando conmigo. El Neomis Kit es como ningún otro producto que existe en el mercado, porque con este vas a dejar de comprar productos para manchas, productos para rugas, productos para blanquear la piel, porque este hace todo. Todos los problemas que tengas en la piel, el Neomis Kit te los va a solucionar por una sola razón. No hay ningún otro producto que haga lo mismo que este. De hecho, no existe ninguna crema. Yo no he visto a ningún dermatólogo que diga, esta crema te va a quitar la flacidez. Ningún producto que te vengan los dermatólogos dice, te va a quitar la flacidez y que efectivamente te lo quite. Y este sí te ayuda con la flacidez. ¿Me aseguras que no te hayan inyectado? Te lo juro que no me he inyectado. Te lo juro. De hecho, mira, según yo, yo sé que la gente que se inyecta no puede hacer esto ni esto. No me he inyectado. Y de hecho, tengo testimonios que no toda la gente me deja compartirlos, de que me dicen, mira, ya me cambió. Mira, tengo mucho de mucha gente, sobre todo de este que me manda y me super felices. Me dicen, ve como que me cambió, pero no puedo compartirlo todos porque no a toda la gente le gusta salir así en la foto como yo. Yo sí, pero no todos. Pero si lo usas, el mínimo que se usa este producto es tres meses. Por eso les estaba platicando. Sí, Irene, me hago masajes. Perdón, Irene, me hago masajes con el aceite de moringa por las noches y con este me lo aplico mañana y noche. Ya se me marcaron los nasogenianos. Para eso es importante a los masajes. Ahorita al final, si quieren, hacemos el masaje que yo hago y este también ayuda porque este como ayuda contra la flacidez es como que estira esta parte también. Entonces, como les decía, ayuda con todos los problemas de la piel por una sola razón, como ningún otro producto por una sola razón. Sí tiene vitamina C, sí tiene colágeno y sí tiene ácido hialurónico que ustedes saben que esos tres ya nada más son buenísimos para la piel. Pero este producto contiene algo que no contiene ningún otro. Contiene glutatión. Y si ustedes no saben qué es el glutatión, es el antioxidante más poderoso del cuerpo. Y lo que hace un antioxidante es que llega tu celulita la limpia del estrés oxidativo y la regenera. Por eso es que se ven los cambios tan grandes. Muy bien, Irene. Por eso es que se ven los cambios tan grandes en tu célula porque el producto llega y empieza a regenerar tu celulita. Lo que no hace ningún otro producto. Regenera tu celulita. ¿Dónde lo venden en México? Yo lo vendo. O sea, lo puedes comprar en una página o yo te lo puedo mandar dentro de México. Sí lo puedo mandar, pero necesito que me mandes un mensaje por inbox en Facebook Albatips o Instagram Albatips Oficial. Y te digo cómo es la mecánica de compra. Si tú no vives en México, entonces en la página que está en mi perfil de aquí, ahí dice neomi.com. Solo la tocas y con eso se abre. Y ahí viene también el código con el que tienes que ingresar para comprarlo. Así de fácil. Se vende en muchos países. Se vende en Estados Unidos, en Canadá, en Venezuela todavía no corazón, porque hay países que todavía no se abren, pero es Venezuela, Canadá, México, Estados Unidos. Perdón, Venezuela no, Venezuela no. Me confundí. Este, Canadá, México, Estados Unidos, Costa Rica, Colombia, Guatemala, Ecuador, El Salvador, República Dominicana, París, Francia. París, Francia es lo mismo. Italia, Japón. O sea, se vende en muchos países, pero lamentablemente todavía no en todos. ¿Qué precio tiene? Me preguntan. Más o menos depende del país donde vivas. Varía un poquito en cada país, pero un promedio es como 80 dólares ya con el envío, ya con el pago de envío. Yo les digo por qué les digo en 80 dólares, porque depende de tu país y la página normalmente te lo pone en dólares. Ya cuando haces el pago, entonces lo traslada a tu a tu moneda de tu país. Si vives en México, el costo es de 1,100 pesos conmigo. Yo te lo mando más 150 del envío. Ese es el precio. Sí, precio en México, 1,100 más 150 del envío. Si compras dos, son 2,300 ya con el envío pagado. Y para quienes lo quieren pedir, es en mi Facebook Albatips o Instagram Albatips Oficial por inbox. ¿Ok? Entonces, como les decía, ningún otro producto que yo conozca, que los dermatólogos hablen de que las manchas, de que la flacidez, perdón, de que las manchas, de todo eso, ninguno tiene algo contra la flacidez y este sí. Me pregunta él si para qué funciona. Aquí puedes ver mi rostro, cómo estaba antes de usarlo. Si se fijan en la parte de arriba, las arruguitas que tenía en la frente, las manchas que tenía y la flacidez. Y esta es una foto reciente de cómo se han disminuido las manchas, la flacidez, las arruguitas. Las pocas que me quedaban, que no se me quitaban con el aceite de moringa, me las quitó el producto. Entonces, les decía, tiene vitamina C, tiene ácido hialurónico, tiene colágeno y tiene glutatión. Ese es el que llega y hace prácticamente todo lo más importante de los capios. ¿Puede hacer más el producto? Pues mira, todos los problemas de la piel. Manchas, flacidez, arrugas, poros abiertos, acné, blanquea la piel. Si se fijan, mi piel se blanqueó muchísimo. El glutatión blanquea muchísimo la piel. Todos los problemas que tengas en la piel. Incluso si tienes piel rosácea, si tienes piel delicada, te va a ayudar de todos modos. Si puedes enseñarle el producto, se llama Neumi. Me preguntan qué compañía es. Se llama Neumi Skin. El precio, como les dije, promedio depende de tu país, 80 dólares ya con el envío pagado. El precio dentro de México, yo te lo mando, es de 1,100 pesos más 150 pesos de envío. Si quieres dos, son 2,350 ya con el envío. ¿Dónde lo compran? Vayan a mi Facebook, se llama igual que aquí, Alba Tips. Mándenme un inbox y díganme, me interesa el Neumi o me interesa el aceite de moringa. Tengo el combo en México, 1,350 ya con el envío. O si quieren, nomás este también. O en mi Instagram que se llama Alba Tips Oficial. Como para cuánto tiempo tarda, es un spray, se pone en la mañana y en la noche con los ojos abiertos porque también mejora la visión y te dura más o menos entre 5 y 6 semanas. Ahora, como yo ya les dije, tengo 10 meses usándolo. ¿Cómo actúa el producto? Ya lo sé perfecto. El primer mes te va a empezar a llegar a tu celulita y empezar a rejuvenecerla. ¿De dónde eres soy de Guadalajara? Este, va a empezar. Entonces, hay gente que en el primer mes, yo no sabía bien cómo decirles, pero ya sé, el primer mes no vas a empezar, no vas a ver estas mejoras de aquí. A los 3 meses fue cuando todo el mundo me empezó a decir, ¿qué te estás haciendo? ¿Qué te hiciste? Hay gente que me decía, yo quiero venderlo porque ya vi que sí te funciona, ya vi que sí te cambió la cara y yo ni me había dado cuenta, yo nomás no sé qué usarlo. Y a los 3, entre 3 y 4 meses es cuando se empieza a notar muchísimo más el cambio. ¿Cuánto contiene el producto en onzas? 3.4 onzas. Me dice Anely si hago envíos a Nueva York. Yo no puedo hacer envío, pero la empresa tiene presencia en Estados Unidos y la puedes comprar en la página que está en mi perfil. Si vas a mi perfil, ahí dice newme.com, la tocas y se abre. Y ahí mismo en mi perfil hay un código porque te va a pedir un código para comprarla y con ese código la puedes comprar. Si tienes dudas, mándame mensaje en Facebook Albatips o Instagram Albatips Oficial y yo te ayudo con mucho gusto. Y si se vende en Estados Unidos, se vende en Colombia también. Dice precio Colombia. Prácticamente en todos los países el precio promedio es de 80 dólares ya con el envío y se convierte a tu moneda cuando ya lo pides. ¿Para qué sirve? El código es 268A5. ¿Para qué sirve? Es un producto, un spray que contiene ácido hialurónico, colágeno, vitamina C y glutatión. El glutatión es el que les digo que es el más fregón y poderoso. Llega a tu célula, la mejora, la va quitando del estrés oxidativo, la regenera. Por eso se ven estos cambios. Ningún producto, les digo ningún producto de ningún doctor dermatólogo hace lo que hace este producto. Ninguno te ayuda contra flacidez y este tiene todo en uno. Vas a dejar de comprar cremas para manchas, vas a dejar de comprar cremas para esto, para el otro, porque este te ayuda con todos los problemas de la piel. Arrugas, flacidez, manchas, acné, te reduce los poros y te blanquea la piel. Prácticamente para eso sirve. Entonces, quienes lo quieran, ya les dije, se vende en muchos países. En mi perfil de aquí está la página, solo la tocas, se abre y pones el código que está ahí. ¿Cómo se usa? Es un spray, lo aplicas en la mañana encima de tu maquillaje, encima de tus cremas, es lo último que te pones y lo rocias así, con los ojos abiertos, cara, cuello. Lo dejas ahí que se vaya secando. Y en la noche, en la noche yo me aplico el aceite de moringa porque es importante hacerte masajes. Entonces, yo me aplico el aceite de moringa que me nutre mucho la piel y después de una hora me pongo numiskin, se usa dos veces al día. Ok, los resultados, como yo ya les dije, se empiezan a ver desde el primer mes un poquito, segundo un poquito más, el tercer al cuarto mes es cuando todo mundo te va a decir qué te estás haciendo en la cara, se te ve súper bonita. A partir de los tres, cuatro meses es cuando se nota mucho más el cambio. Se los puedo garantizar. Ok, ya tienen el dato. Quienes quieran, quienes tengan dudas, mándenme mensaje en Facebook Alba Tips o Instagram Alba Tips Oficial y yo les ayudo con mucho gusto. No veo el link en Facebook. En Facebook estoy como Alba Tips. Búsquenme como Alba Tips o Instagram Alba Tips Oficial. El link está en mi perfil de aquí. Si vas aquí a mi perfil, ahí está el link. En Facebook creo que no lo tengo. En Facebook lo tengo, en los videos que subo, lo dejo siempre, en los videos que subo hablando de esto, lo dejo siempre arriba el link. Pero si vas a mi perfil de aquí, ahí está. Nomás lo tocas y se abre la página. Sí, ya, ya. Ok. El aceite de moringa está en 200 pesos más 150 pesos del envío, solo dentro de México la manda en la paquetería o dos por 500. Si no quieres comprarlo en mi YouTube, que se llama igual que aquí Alba Tips, puedes ir y tengo cómo se hace. Así empezó mi canal, ayudándote y enseñándote a tu solito a hacerlo. Y ahí tengo cómo se hace el masaje. Si no quieres comprarlo, si quieres comprarlo, yo lo vendo dentro de México 200 pesos más 150 pesos del envío. ¿En cuánto salen los dos? Tengo una promoción con los dos dentro de México, el Neomiskin y el aceite en 1,350. Ya con el envío pagado. Quienes vienen dentro de México y lo quieren pedir, también mandenme inbox y ya les doy todos los datos para enviarles el producto.